Tú eres perla que surgiste del más grande y no tomás Y si al son de tu arrullear en jardín te convertiste Soberón en sus emperios, nuestro Dios forma un pensil Con tus bellas guayaquil, guayaquil de mis ensueños Y a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión Les palpita un corazón que mitiga negras penas Con sus ojos verdes mares o de un negro anochecer Siempre imponen su querer, guayaquil de mis cantares Porque tienes las princesas que fascinan al mirar Y que embriagan al besar, con tus labios de cereza Te reclamo las dulzuras con que anhelo ya vivir Para nunca más sufrir, guayaquil de mis ternuras Y al mirar tus verdes ojos donde mi alma anhela estar Prisionera cual el mar, cual hundir me guía de inojos En las noches con fulgores que sus ojos negros son Te dirá mi corazón, guayaquil de mis amores Para ti guayaquil, puertito de oro Desde Nueva York te envío mi cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!